¡Ay! 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 ¡Pero mal ni típte! ... ... ... ¡Ay! 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 Y ¡Ay! ¡Ay! ... ¡Gracias! 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 El gran poder este año está enfada! ¡Gracias! ¡Gracias! El gran poder este año está enfada! No escucha las trompetas del moro, no Mira que buena, mira que buena Este año nos da la cadera Cambiar y no quiso Cambiar y no quiso, yo quise cambiar Cambiar y no quiso Un baño rico de luna Y en la ventanita 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 Porque pa' aquí tocan por parao, que pa' aquí tocan por parao.